Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se te queda el cuerpo si te digo que acaba de salir un juego de supervivencia donde depende de nosotros que la humanidad no se vaya al desastre? ¿Nunca te preguntaste qué pasaría si los robots llegaran a controlar la humanidad? ¿Nunca te llegaste a preguntar si esos robots que hemos estado preparando para una guerra toman el control de nuestra ciudad? Pues nosotros, junto a unos mercenarios, vamos a hacer lo que vamos a determinar el futuro del ser humano en esta tierra. Un juego de supervivencia basado en 2022, donde los robots, creados por el propio ser humano, directamente toman el control. Y como siempre, el propio ser humano intenta luchar por remediar donde metió la pata. Estamos hablando de un juego que nos ofrece total libertad para movernos por su mapa. Puede que no sea el mapa más grande que haya visto en un juego de supervivencia, pero también tengo que decir que tampoco es el más pequeño. Tenemos un mapa tirando más bien a pequeño que a grande, pero nos podemos mover con total libertad por él, caminando, en quad o en un helicóptero, locos. Vamos a tener nuestra propia amenaza, el jugador contra escenario, el PvE, y aparte vamos a tener el jugador contra jugador, el PvP, o PvP, como le quieras llamar. Contamos con un pequeño menú de crafteo. Hasta donde yo tengo entendido, no se pueden crear bases. Sí que es cierto que todas nuestras cosas las podemos almacenar en un punto seguro, y eso lo van a ver también en el vídeo. Pero no te voy a contar nada más. Quiero que veas el vídeo, quiero que lo disfrutes. Está editado con todo el cariño, como siempre. Y como siempre digo, si te gusta, deja un buen like, y opina sobre el juego en los comentarios si te ha gustado o no. Igualmente, gente, nos vemos al final del vídeo, y le daré mi opinión sobre el juego. Eh, por cierto, un saludito para mi gran amigo Hex, que es el que me acompaña en este vídeo. Vale, ¿dónde estás? ¡Oh, el mapa, qué guapo, tú! ¿En qué parte estás, Hex? Yo estoy en el Rockdale, a la izquierda del todo. ¿Yo estoy ahí? ¿En qué parte? ¿Hay una nave abajo, industrial, la ves? Pues, estoy en la parte de abajo, en el sur también. Vale, espérate, que acabo de poner la tercera persona, la primera persona y no sé cómo. Ah, vale, en la C cambiamos de primera a segunda persona. O sea, de primera a tercera persona. En la parte superior tenemos el tema del nivel. Obviamente, podemos ir subiendo de nivel, por lo que entiendo, ¿verdad? Parece que sí, ¿no? El tema de acción... Mira, oh, aquí ya tengo un dron. ¿Esto es un dron, no? Vale, con la E la mantenemos pulsada y recogemos las cosas. ¡Bien! Le damos al tabulador, creando, y aquí tenemos las cosas, ¿no? Es decir... Sí, para crear cositas y todo esto. Dron... Madre mía, ¿no? Oye, el juego tiene buena pinta, de verdad, tío. Está bastante completo. Yo estoy en la zona que hay un montón de casas y poco más. Yo estoy en una zona que tiene una nave industrial. O sea, una nave industrial. Una nave redonda. Es como una zona de carga y descarga. ¡Eh, robot! Tengo un robot. ¡Ayúdame! Voy. Voy a ver nada. Vale, con el control nos agachamos, ¿vale? Tenemos lo que viene a ser la comida, la hidratación... Todo esto de los survival, ¿vale? Me voy de aquí. Había un robot y lo puedo escapar. Me puedo escapar. Estoy justamente en C4, ¿vale? En la esquinita donde pone rock, estoy ahí. Pues... Yo también. Estoy en C4. En B4. Ah, vale, 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 vale. Tú estás en rock, dale. Vale, vale, voy. Pensé que estabas en el rock, dale, pequeñito. Vale, pero no, no. Tú estás en el rock, dale, rock, dale, grande. Vale. Tío, ¿sabes a qué me recuerda a los pueblos estos? Al H1Z1, en serio. Yo te voy a hacer lo mismo. Al H1Z1. A mí no es igual. Sí, ¿verdad? Me recuerda mucho al H1Z1, tío, el tema de los pueblos. Vale, sale a la carretera. Estoy en la carretera de... Es un robot. ¿What? Se me asusta. ¡Dios! Y escucha, que pensé que se había bugueado. ¿Me asusta el arriba? ¿Eres tú? ¿Qué pasa, Hex? Se lo ves, ya estamos... Pero siguen dos robots. No. ¿Me persiguen dos? Sí. ¡Mierda, Joder! ¡No, que me quedo por fuera, loco! Aquí está. Aquí está. Pero ayúdame. Mira, mira. Mira, que metan. ¡Uh! ¿Han explotado? Sí, se te acerca mucho a Petal. Vale, no abren las puertas. Tú, tranca la puerta abajo. Vamos a quedarnos aquí abajo. Pero ¿qué hace? Colpeando la cámara. Vamos a parar el metal. Vamos a intentar asustar... ¿Esto qué es? Hay alcohol. ¿Cuidado detrás de... ¡Ay! ¡Dios! ¡Qué susto, loco! Me acabo de asustar recién, tío. ¡Qué susto, tú! Lo maté, lo maté. ¿Lo mataste? Sí. Abajo te dejo una vara de metal. Pues, tío, si pones el mapa, ¿vale? Tenemos un... Por debajo de la ciudad tenemos un airdrop. Podríamos ir ahí a ver qué encontramos, ¿eh? Vale. ¡Un helicóptero, loco! ¿Y eso? ¿Dónde va? No lo sé, tío. He disparado, ¿eh? Posiblemente hayamos alertado a algo o algo. No lo sé. ¿Me estás esperando? No sé dónde. De donde veníamos. Vamos a por él. Los flanqueo por la derecha, como él a mí. Creo que lo he tirado al mediquist, ¿vale? Te lo dejo por ahí. ¿De este lado? Muerto, muerto. Buenilla. Me ha molado, ¿eh? Me ha molado esto, tío. Salseíte y todo ya nada más empezar. ¿Cómo mola? Está bastante chulo esto. Vale, vamos a ver. Con cuidado por aquí, ¿eh? Eh, mira. Toma, loco. Cuidado, ¿eh? Creo que hay alguien. Bueno, esto es la altura que yo miro. Creo que hay alguien, ¿eh? Por la base, ojo, ¿eh? No sé cómo se han dejado eso ahí. Sí, vente, vente conmigo, vente conmigo, ponte conmigo. Que si hay gente nos podemos matar entre nosotros, ven. Estoy en la tienda de aquí, ven. Vale, voy a ver si puedo comer algo y con eso me curo, ¿puede ser? No, no me curo con ellos. Con la comida yo curo, sí. Yo me he comido algo y me estoy curando. Ah, sí. Tarda mucho, pero... Ah, vale. Pues, ojo, ¿vale? Porque yo pillé un chaleco también, ¿puede ser? Me he puesto un casco, ¿no? Aquí también tienes una pipa, ¿eh? Te has puesto el casco, ¿no? Mola. Bueno, todas las cosas tienes que darle desde el inventario. Le doy leche y equipar. Sí, con el tabulador y equipar, ¿no? Mira, agua. Oh, pues hay cositas aquí adentro. Esto mola, ¿eh? Pues, eh. Voy a subir a esta torre un momento, ¿vale? Vale. Juntos, juntos, juntos. Juntos que como nos separemos y nos la llevemos, verás. Vale, ya me estoy curando poco a poco, como tú decías, ¿vale? Me acabo de curar creo que bastante. Tenía 30 y ahora tengo 52 de sal. Vale, un airdrop. Un airdrop aquí, loco. No sé si es que va a pasar el helicóptero para tirarlo o qué, ¿vale? Mira, está aquí, está aquí. Está aquí adelante, tío. Mira el helicóptero allá, tío. ¿Lo ves? Sí, sí. No sé si es que lo va a tirar aquí o qué. Vamos a mirar, a ver. Capaz que esto lo ha pedido alguien, puede ser. Eh, están disparando. A la izquierda. Es que he escuchado pasos, creo, ¿no? Por la izquierda. ¿Te han disparado? No, a mí no, pero sí que han disparado. ¿Qué? ¿Y eso, tío? Paracas, loco. ¿Lo ves? Sí, sí. Joder. ¿Por qué, tío? Están aquí adelante. ¿Por qué se pegan? ¿Ves el que está corriendo por la anada? ¿No? Sí, sí, ese sí, claro, pero no, no quiero ir. A la derecha. A la derecha está. ¿Quieres flanquearles o...? Sí, sí. Vale, vamos por aquí, pues. Ahora están ultiándolo. Pero, claro, yo estoy a mitad de vida, ¿eh? Sí, estoy a 30 de vida también. Entonces, no, veo. Parece europeo. Pero, ¿son players, tío? ¿O son...? Eh... Yo creo que sí, ¿no? Pero ellos están moviendo muy bien. Están saltando y todo ellos. Creo que son players. Ocultate ahí. Ocultate, que no te vean, que no te vean. Que vengan al Hydro. Por tu izquierda he escuchado disparos también. Ha caído un Hydro. Sí, sí, no, no vayas aún. Mira, está mirando para acá. Deja que se paren, ¿vale? ¿Cuándo quiera? No, muévate, ¿eh? No tengo ángulo, ¿eh? Sí, quédate tú ahí. Que yo te lo voy a echar fuera. ¡Wow! Me han deleteado, loco. ¿Te lo has cargado? No, no. Buah, me llevas dos a por mí. ¡Wow! Me han deleteado, tú. Sí, esto es lo... La otra cosa buena es esta. Mira, ya tengo armas, ¿sabes? Es como que constantemente... Mira, hay visión nocturna. ¿Tú tenías? Sí. Vale. Voy a ponerla del tirón. Vale, íbamos escapando porque ya cayó la noche. Y es como que constantemente y rápido siempre tienes armas. Y la diversión como que no cesa. Es constantemente. Pupupupu. Las zonas verdes son campamentos seguros, ¿no? Para como... Creo, creemos. Podemos ir a echar un vistazo ahora, a ver. Sí, ahora puedes comprar algo. Sí, a ver qué podemos hacer por ahí. A mí lo que me gustaría crear es un dron, tío. Ahí tengo uno. Pero creado. Dron level 7. ¿Y qué se hace? ¿Y qué hace eso? Esperate. Se hace al lado... Tiene que hacer algo. ¿Eh? Lo he soltado. Ahí está. Mire, ¿para dónde va? Lo está manejando. Me controla yo. El mío, sí, sí. Yo he soltado el mío, pero está aquí. ¿Y cómo lo hace? ¿Tío? ¿Lo hace al lado? ¿Al lado? Sí. El mío no hace nada, ¿eh? Es un vago. Préstame el tuyo. Ah, vale. Pero es que el tuyo es más pro. Anda, mira, loco. Qué guapo, ¿no? Y mira el nivel de señal y todo, tío. Cómo mola. Esto está guapo para antes de entrar a una base o algo, ¿eh? Antes de entrar a una base te pones el dron. Uy, uy, uy. Está perdiendo señal. ¿Qué pasa si perdemos señal? ¿Hacemos la prueba? Sí, loco. Vale. En caso de que lo perdamos... Que mira, tío. Podemos incluso... Por si acaso lo perdamos. Dispara, ¿no? No, no. Esto sería... Uy, mira, tío. Mira la luz. Vale, mira. Atento, ¿vale? Voy a hacer que pierda señal. Mira por dónde estoy, ¿vale? A ver qué... Uy, sí. Hombre, yo supongo que ahora podemos llegar aquí y pillarlo, ¿no? Ha caído por aquí, por esta zona. Ha caído un airdrop cerquita, ¿eh? Sí, a la izquierda. Loco, el dron cayó por aquí, ¿eh? ¿Ves? Ahora lo hubiéramos usado para ir contra los del airdrop, tío. ¿No lo ves? No. El mío está fastidiado. ¿Qué le pasa, tío? Porque el mío no va. Ah, claro, yo tengo una pieza, tío. Es verdad. Y tengo el chasis del dron. Drone Blades es lo que me falta a mí ahora mismo. Y yo también tengo un chasis también. Vale, cúbreme, sí. Sí. Uf, esto es lento para abrirlo, loco. Dios, qué nervios. Estás cubriéndome, ¿verdad? ¿No viene nadie? No, no. Eh, espera. Eh, guau. Te ha dado un montón de cosas aquí. Espera, lo pillo todo, lo miro, y después te da igual. Es eso, es que pillo todo. Venga. Vámonos de aquí. Espérate. ¿Ha quedado algo aquí? Vendajes. No veas, tío. O sea, se caen las cosas aquí abajo. Ah, bueno. Me ha dado un casco. Equipar. Me lo equipo por la visión nocturna. Me ha dado dos mediquid. Una MP5. Bala de 9 milímetros. Pues no está mal, eh. No está mal el hidro. Esto es la zona segura, ¿no? En teoría. Allí hay peña saltando, tío. No puede tomar daño, así que todo va bien. ¿Seguro? Se lo pone abajo a la izquierda, ¿no? A mí me lo pone. Ah, sí, no puedes tomar daño. Vale. Ah, mira, que puedes dejar cosas, tío. Como si fuera de... Hello. Tarkov, guau. Ah, vale. Oh, Dios mío. Es un ninja turtle. Ah, vale. Ah, vale. Esto es como... Ah, mira. ¿Sabes a qué me recuerda esto? ¿Ahora qué? Al juego este que subí yo hace un montón de tiempo también. Que ahora que lo pienso también tenía un estilo a este muy parecido, además. No me acuerdo el nombre. Y tenía como el tío un inventario, por así decirlo. O sea, era un banco donde tú en la zona dejabas todo. No podías crearte una base como tal, pero todo lo que tú habías saqueado lo podías dejar ahí. Entonces, ¿qué hago? ¿Se lo dejaría aquí a él, por ejemplo? ¿O a ella? Lo arrastras a la derecha y se te queda ahí. ¿Y ya está? ¿Y nadie más lo puede pillar? ¿No? Pues mira, tío. Voy a dejar un arma aquí y todo ya. Si tenemos un hecho directo, tío. ¿What? Disparado, ¿no? Eh, eh, español. Eh, ¿espanís? No, todos los vecinos están aquí. Inglaterra, Francia, Español. Eh, mira cómo llega el helicóptero, tío. ¿Podemos subir? Es la gran pregunta. No lo sé. Vamos a probar. Vamos a probar, sí. ¡Oh! Que sí que se puede, eh. Que sí que se puede, loco. No me lo creo, tío. ¿Y esto? Qué rayada, ¿no? Sí que se puede, tío. A ver dónde lo lleva. No lo sé. Mira, mira, mira que nos lleva. Que nos vamos. Se ha quedado en notas abajo, ¿no? Sí. Se ha quedado abajo. Increíble, eh. Esto no me lo esperaba, tío. ¿Veis? Es que yo antes cuando los tíos saltaron me quedé súper rayado. Pero que no tengamos que tener paracaídas o algo, porque si no... Va pasito a pasito, eh, el helicóptero. Esto se va a caer, eh, como sigue así. Ah, que nos vamos, nos vamos. No marca ningún drop, ¿no? No. No pone nada de saltar. Hombre, yo supongo que si le damos a la E, podemos saltar. Vamos a dar una vuelta por la isla, a ver qué encontramos. Mira, aquí es que hay un... Mira, ahí hay salseo, ¿no? Pero bueno, no está. Seguro, ¿no? ¿Estás tirado? Sí, tío, tírate. Vale. Yo no sé si voy en paraca o qué, eh. ¿Cómo se abre paracaídas? No sé, loco. Uf, vale, se abre solo. Qué susto, tío. Pensé que me iba a comer el suelo. Ah, vale. ¿Estás disparando aquí? ¿Soy yo? ¡Uf, mierda! Dios, me acaban de... ¿Ese eres tú el que me acaba de matar? No, no, no. Me acaba de matar un tío súper chetao, loco. Le estaba dando a los robots y no había forma de matarlos, tío. La movida es... El inventario es para ambas zonas seguras. Esta zona no creo que era... La zona segura, ¿no? Sí, tío. El inventario es para ambas zonas seguras. ¿Sabes? Es decir, podemos estar en la dos si queremos. Mira, viene un coche. ¿Cómo viene un coche? Un quad, bueno. Tú lo... Se lo he robado. Bien, bien, bien. Píjalo, píjalo. No te puedes montar. No sé mucho, pierdo. No, no. Uy, uy, uy. ¿Esto cómo se controla, loco? Esto no gira, eh. ¡Oh! No veas el quad. ¡Cómo mola, tú! Vente, vente para acá. Vente. Pues sí que hay vehículos, ¿eh? ¿Cómo mola, tío? Me está sorprendiendo cada vez más esto. Sí, 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 tío. Increíble. Han llegado ahí con el quad, lo han soltado. En plan, paso del quad. Y siempre lo hemos robado todo tranquilo. ¿Y si te subes adelante y te agachas? Oye, es la prueba. Súbete adelante y agachas. No me deja. Me salta por encima, como si no... No, si mantienes la F, puedes mirar como si fuera el Lizeta, ¿sabes? Que me ha parado al lado. ¡Oh, tío! He puesto la F. Eh, tío, le he dado a la F. Y no veas, tío, encendido todas las luces de la mod del quad. ¡Vaya! ¡Qué guapada, tío! Mira, estoy por fuera del campamento, ¿eh? A ver si yo algún día... Le he dado la F y no veas, tío. Esto parece una discoteca, ilumina un montón. ¿Ha molado o no ha molado? Creo, sinceramente, que es un juego que merece la pena. Tened en cuenta que el juego aún es una pre-alpha. O sea, el juego está en desarrollo todavía. No estamos hablando de un juego completamente terminado. Nosotros no nos encontramos ningún tipo de bug en todo lo que estuvimos jugando. El vídeo lo está viendo reducido a unos minutos, pero te puedo asegurar que estuvimos jugando dos horas y media. Y de verdad, gente, espero, sinceramente, que les haya gustado tanto el vídeo como el juego. Y como siempre digo, espero vuestra opinión. Y ya saben que si te gustan los juegos de supervivencia en general, tanto de Play como de móvil o de PC, suscríbete porque este es tu canal. Desde hace muchísimo tiempo nos hemos centrado en la temática zombie y la temática de survival en general. Así que suscríbete, que no te cuesta absolutamente nada. Y deja tu like, que encima ayudas al canal, hombre. O mujer. Gente, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete!